Tique retornado a Rasta Rasta a Tranky Shakes no tiene marca ¡Túmbala Shakes! Demasiado agresivo para el árbitro Los Super Strikas tienen dos partidos muy importantes Uno contra Palmentiere y otro contra Invencibles Unidos La presión se nota en la cara del entrenador ¡Falló! Una sorprendente equivocación de este joven delantero Su entrenador no debe estar muy contento ¿Qué es eso? Podrá ser... ¡Así es! ¡Un tiro perfecto! ¡Gol! ¡Qué gran gol! ¡Solo gastan dos minutos por jugar! ¡Entrenador! ¡Está en el piso! ¿Qué? ¡Entrenador! ¡Está en el piso! ¡Falló! ¡Strikas! Gracias por su aplicación para entrenar mi equipo, señor Krakowski Pero usted no tiene el nivel para entrenar un equipo de esta categoría, señor Bueno... Además, los Invencibles Unidos no necesitan un entrenador Tenemos una crisis de salud inesperada Lo que ha dejado por fuera al entrenador de Super Strikas Por lo menos por dos fechas ¿A quién llamarán para que los acompañe en los próximos dos partidos Contra el Club Palmentieri y los Invencibles Unidos? ¡Espere! Creo que finalmente le tengo un trabajo, señor Entrenar a los Invencibles Unidos sería un sueño hecho realidad No El trabajo que le ofrezco es con los Super Strikas Pero usted trabajará Para mí Será muy fácil Lo que tiene que hacer Es que los Super Strikas pierdan contra nosotros ¿Y entonces, qué opinas? Sí, tiene una buena hoja de vida, pero... Ya dije que no puede moverse Sin estrés Yo estaba hablándole a... ¡No puede moverse! ¡Significa que no puede moverse! ¡Sin estrés significa sin estrés! ¿Claro? Tienes que olvidarte del trabajo ¡Orvidar a los Super Strikas! ¡Y debes comer algo! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Sí puedes! ¡Y lo vas a hacer! Sí Tiene una buena hoja de vida Pero... Bueno, ya lo oyeron Nos tocará... Trabajar con ese tipo Kraukowski ¿Sí? ¿Si el entrenador dice que es bueno? Correcto, my friend Órdenes son órdenes... Bueno... Hagámoslo entrar ¿Entonces este es el legendario centro de entrenamiento de los famosos Super Strikas? Hace años no veía uno de estos ¿En serio? Es una nueva máquina que inventaron El tapete Match Mat Ah, sí, claro Por supuesto Pero esto sí nunca lo había visto Bueno... ¿Y por qué no empezamos? Te presentaré al equipo Bloque Gigante North Shore El Matador El Matador Tigre Tornado Tranqui Y Shakes Ser organizados Es muy importante Para poderle ganar al Balmientieri Primero Pónganse esto La defensa junta El medio campo Y el resto Creí que solo el entrenador tenía métodos extraños Oye, Matador ¡Espérame! Entrenador Me gustaría hablarte sobre el entrenamiento ¿Sí? No quiero respetarte Pero no creo que ese estilo de juego sea el mejor para nosotros ¿De verdad? ¿Con que así es la cosa? Es que no se siente bien, entrenador Lo que no se siente bien es que estén cuestionando mis decisiones Si no pueden confiar en mí ¿Para qué los estoy entrenando? Ustedes van a escucharme sin hacer preguntas ¡Y esta es mi última palabra! Entrenador Hay algo de Krakowski que no está bien Shakes Los entrenadores tienen distintos métodos Ten confianza en Krakowski Y ten la mente abierta a sus ideas Pero él no ha entendido nuestro estilo Algunas veces las técnicas más extrañas Logran los mejores resultados en el campo Tiene razón Gracias, entrenador Oye, si juegan como quiere Krakowski Podrían perder contra el Balmientieri Y los Invencibles Unidos Es verdad, Gonzalo Pero deberíamos darle una oportunidad Probablemente Su método funcione Entonces Señor, todo está saliendo como lo planeamos Bien Nuestra táctica nos garantiza que los Superstricas perderán Contra Balmientieri mañana Y luego Contra los Invencibles Unidos El trofeo de la Superliga será mío Superstricas está usando hoy una extraña táctica contra el Balmientieri Mantengan la línea No vayan a romper la formación Tranquilo, Monsieur Krakowski No queremos otro entrenador en el hospital Gigante apenas pudo salvar ese tiro de Donaldo No tenemos ninguna oportunidad contra los Invencibles Unidos Si seguimos jugando así Trata de hacerle un tiro corto a Jakes Parece que el entrenador de reemplazo no está haciendo las cosas bien Y ahora el balón lo tiene el Balmientieri Podrán sacar ventaja de esta extraña táctica de los Superstricas La defensa de los Superstricas no está marcando Esto es muy crazy Para mí es difícil creer que este es el equipo que se supone va a ganar el título Hola Estoy bastante relajado Superstricas pierde contra el Club Balmientieri 2 a 0 Si los Superstricas quieren ganar el título de la Superliga Krakowski tiene que estar mejor preparado para el juego contra los Invencibles Unidos Miren muchachos Está bien Estas cosas pasan No fue tan malo Hoy nos veíamos como simples principiantes Señores Como su nuevo entrenador Les prometo que haremos funcionar nuestro estilo de juego Antes de enfrentarnos a los Invencibles Unidos Bueno, entonces tendrá que funcionar mañana No, la práctica de mañana quedó cancelada Ustedes jugaron muy duro hoy Y necesitan un descanso No sé qué estás planeando Pero lo voy a averiguar Oye, Jakes Un partido complicado Ah, sí Escucha Creo que es hora de que hagamos una investigación Soy todo oídos Krakowski parece querer que perdamos Y tenemos que saber por qué Reúne evidencias y se las llevaremos al entrenador Ningún trabajo le queda grande a Spence a investigador privado Gonzalo, el tiempo se acaba Hoy tenemos partido Dime que tienes algo Jakes, lo he estado siguiendo durante dos días Y está limpio, amigo Espérame un momento Jakes, ya te llamo Buen trabajo Asegúrese que los super estricas jueguen tan mal como jugaron la semana pasada Y ganaremos hoy Y ganaremos hoy Seguro Te atrapé Oye, oye tú pequeño, devuélveme eso ¿En verdad ves como es suave? ¿Qué fue eso? Vino de ahí Bien, rufianes Voy a llevar esto al entrenador Hoy tenemos partido en Estricalandia Todos nos preguntamos si los super estricas están listos para enfrentar a los invencibles unidos Mi plan funciona a la perfección Krakowski está destruyendo el trabajo que el antiguo entrenador hizo con los super estricas Hoy vamos a ganar Por supuesto Esperamos que Krakowski tenga un nuevo plan para los hombres de Rafa Bueno muchachos, es ahora Llegó el momento En el último juego no nos fue muy bien Por lo que esta vez Cumplan con lo planeado ¿Entendido? ¡Suscríbete al canal! Los Superstrikas se ven más como una banda marcial que como un equipo de fútbol. ¡Vuelvan a su formación! ¿Los vieron? Hubieran estado bien ubicados y no rompen la formación. ¡Están muy juntos! ¡Envíen el balón a los laterales! ¡Gol! ¡Una volea increíble de gaga! ¡Y el marcador está a 1-0 para los Invencibles Unidos! ¡¿Qué está haciendo Rasta?! ¡Si se sale de la formación otra vez, lo saco del partido! Tracovsky está tratando de hacernos perder. Ya lo sé, bro. Ya tengo el remedio para eso. Yo... estoy casi seguro de que no necesito cirugía. Está bien. Soy yo, entrenador Gonzalo. ¡Shakes dice que tengo que entregarte esto pronto! ¡Shakes tenía razón! Si juegan todo el día con esa formación alocada, los Invencibles Unidos los destruirán. ¿Tengo algo en mi cara? Son movimientos nuevos y alineaciones para el equipo. Llévaselos a Rasta inmediatamente. La temporada depende de eso. ¡Claro, entrenador! ¡Súper estricas! ¡Aquí viene Gonzalo, investigador privado a salvar el día! ¡Espera! ¡Espera! ¡La televisión! ¡El partido! Sé que es un juego importante y que ha sido muy bueno. No creo que le haga mal mirar un rato. ¡Oigan! ¡Abran esta puerta de inmediato! No podemos hacerlo. Sí, parece que se atascó. ¡Déjenme entrar! ¡Hola! ¿Qué es lo que quiere? Nada. Estoy aquí para entregar un regalo. ¿A entregar algo? ¡Esto es ridículo! ¡Un pequeño regalo del entrenador! ¿Y por qué el mío está manchado? Jake siempre tuvo la razón. Krakowski está trabajando para los Invencibles Unidos. No jugaremos más como quiere Krakowski. Llegó el momento de jugar a nuestra manera. A la manera de los Super Estricas. ¡Uno, dos, tres! ¡Súper Estricas! Ahora, tengo una pequeña película que les voy a mostrar cuando termine el partido. ¡No siento mucho, entrenador! ¡Ey, hermano! ¡Esa puerta estaba trabada! No te preocupes, men. Les dije que mantengan tu línea. ¡Sigan con el plan! ¡Si no, estaré en problemas! ¡Quiero decir, estaremos en problemas! ¡Atrás de la línea! ¡Finalmente se ve como el equipo que yo conozco! ¡Con mucha destreza e instinto! ¡Dol! ¡Súper Estricas descuenta uno! ¡Necesitan otro para empatar y dos para llevar su triunfo a casa! ¡Gol! ¡Los Super Estricas han igualado! ¡Ja, ja! ¡Lo que les haya dicho Krakowski durante el medio tiempo está funcionando! ¿Qué? Así se hace. Pero, ¿y si intentamos...? Sí, entrenador, lo que diga. No hay problema. ¡Manténganse juntos y sigan su corazón! Yo no puedo seguir mi corazón si Krakowski está cerca. Pero, tal vez... Denle un momento, muchachos. Él va... a explotar justamente... ahora. ¿Qué hacen? ¡Yo dije! ¡Entrenador! ¡Atrás de la línea! ¡Shakes! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Yo! ¡Yo solo estaba! ¡Yo! ¿Ah? Puede ver el partido desde las graderías, entrenador. ¡No es muy usual que saquen al entrenador! ¡No! La última vez fue... Fue... Bueno, hace mucho tiempo. ¡Shakes se la pasa a Tranky! Esto va a mejorar. ¡Gol! ¡Se expoya a los Superstricas arriba con esa jugada! ¡Y los Superstricas terminan ganando 3 a 2! ¡Está despedido! ¡Esperen un momento! ¡Hay algo en la pantalla gigante! ¡El entrenador suplente de los Superstricas está trabajando realmente para los Invencibles unidos! ¡Y ganaremos hoy! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Y qué vergüenza! ¡Qué buena remontada del marcador! No lo habríamos logrado sin nuestro entrenador. No pensé que Krakowski estuviera trabajando tan bien. ¡Oh, no! ¡No era Krakowski! ¡Fuiste tú! ¡Tenemos una semana para hallar las debilidades de los Superstricas y volverlas más grandes! ¡Los Superstricas quieren aumentar su racha ganadora con el partido de hoy! ¡Ellos han dominado pero solo han anotado un gol! ¡Solo quedan segundos en el tiempo suplementario! ¿Podrá Samming empatar? ¿Podrá la defensa contenerlos? ¡Tienen algunos problemas aquí! ¡Falta comunicación entre Bloke y Norcho! ¿Podrá Bloke volver a encontrar el balón? ¡Samuoli avanza y... ¡No! ¡Bloke la despeja! ¿Podrá Norcho llegar? ¡Gol de Samming! ¡Este empate significa que Superstricas dejó escapar unos puntos valiosos! ¡El partido contra Technicali va a ser muy complicado! ¡Tienen algunos problemas aquí! ¡Falta comunicación entre Bloke y Norcho! ¡Ajá! ¡La falta de comunicación de los Superstricas va a ser nuestra salvación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Strikas! El Bloke no es un jugador que hable mucho dentro o fuera del campo, pero su sentido para el juego es muy instintivo. Desafortunadamente lo que vimos hoy fue inusualmente descuidado de su parte. Soy Ben Zedt transmitiendo en vivo desde Strikalandia. Los Superstricas han demostrado que si no se comunican, se mueren. Entonces, si destruimos su comunicación, tendremos la llave para ganarles. ¿Pero cómo? Yo he grabado todos los partidos que se han jugado en la Superliga. Estoy seguro de que la respuesta se encuentra aquí en algún lugar. Y yo la voy a encontrar. Bloke, ¿qué haces? Ya nos vamos al campo secreto de entrenamiento. Muy bien. ¿Pero por qué desocupas tu casillero? ¿Qué? ¡De ningún modo, hermano! ¡Tú no vas a renunciar! Mira, el entrenador preparó un entrenamiento especial para que trabajemos en lo que sucedió ayer. Está bien, entonces haremos un trato. Te quedas por un partido más. Y si le ganamos al técnicali, te quedarás en el equipo. Y si perdemos, puedes renunciar y te irás a donde te plazca. ¿Es un trato? Sí. Ahora vamos. Tenemos que entrenar, Bloke. ¿Vamos a divertirnos o qué? ¿Qué tienes planeado, entrenador? Ya verás. O tal vez no. ¡Espera! ¡Atrás! ¿Atrás? ¿Dónde estás? Sí, eso es. El azul contra el palmentieri. Durante los últimos 15 minutos de este partido, la neblina era tan densa que ninguno de los dos equipos podía ver ni anotar. ¡Así es! Si puedo recrear las mismas condiciones en el estadio, podremos ganarles a los super estricas. cuando juguemos la otra semana contra técnico la comunicación será la llave para trabajar como un equipo y ganar como un equipo no vamos a dejar ni un hueco en la defensa entrenador atentos hoy vamos a entrenar sin hablar entre nosotros Se pueden comunicar sin usar sus voces Pero entrenador, ¿esto qué tiene que ver con el fútbol? No entender ¿Cómo sabes? Cuando Tranky te la cruza en el campo de juego si no te lo dice, ¿ah? Oh, eso es fácil, yo leo sus señales, sus movimientos de manos y de cabeza A eso se le llama comunicación silenciosa Tú sabes cuánto ruido hacen los espectadores ¿Algo como esto? Es como estar en la tierra de los explicas Bien, muchachos, muéstrenme lo que tienen Atacantes contra defensas, ¡ahora! ¿Qué? ¡No puedo oír lo que estás diciendo! Buen trabajo, pero porque eso fue lo más fácil Ahora no puedo ver nada ¿Entrenador? ¿Cómo se supone que jugaremos si no podemos ver nada? ¿Qué pasaría si por algún motivo no pudieras escuchar o ver? ¡Eso no va a pasar, entrenador! Ya conocen el juego de los otros, ¿por qué no ensayan? Ahora, miremos cómo les fue Muchachos, ¿ustedes están buscando esto? No te preocupes, bloque Porque si estás ahí en algún lugar, todo va a estar bien Porque jamás jugaremos en la oscuridad El partido favorece a los super estricas Hasta que, de repente, el clima ha cambiado No puedes ganar si no ves a tus compañeros de equipo Pero eso no va a detener a Technicali Probando, uno, dos, tres Probando, probando Lo escucho fuerte y claro, señor ¡Excelente! Quedarán completamente ciegos por la niebla Pero, ¿y cómo vamos a hacer para ver? ¿Y tú puedes oírme? Ajá ¡Ya salte aquí! Esto va a funcionar mucho mejor de lo que pensé El bloque no es un jugador que hable mucho dentro o fuera del campo Pero su sentido para el juego es muy instintivo Desafortunadamente, lo que vimos hoy fue inusualmente descuidado de su parte Soy Ben Z, transmitiendo en vivo desde Stryka Land Escucha, bloque, te quedas por un partido más Y si le ganamos al Technicali, te quedarás en el... Hoy hay partido Y muchos estarían de acuerdo en que Technicali no tiene lo que se necesita para vencer a los Super Stryka ¡Así es! Y muchos estarán de acuerdo en que Technicali no tiene lo que se necesita para vencer a los Super Stryka Vengan, vengan Comunicación silenciosa Mírense unos a otros Lean a los otros Porque no van a poder escucharse unos a otros ¡Todos van a usar esto! ¡Super Stryka! ¡Ajá! Tal parece que los Super Stryka han estado trabajando en la comunicación Lástima que no van a poder verse unos a otros ¡Buenas suertes, Super Stryka! ¡Vamos a jugar un gran partido, brothers! ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Que tengan un gran partido! ¡Seguro! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ten un gran partido! Y los admiradores se preguntan ¿Será que Bloke está en capacidad de mantenerse a la altura de su equipo hoy? ¡Parece que Tranqui está bailando en el campo! ¡Es increíble! ¡Una pequeña señal y se entendieron a la perfección! ¡¿Cómo lo hacen?! ¡Es increíble! ¡Gol de los Superstricas! ¡Parece que los Superstricas se comunican muy claramente y están diciendo ¡Queremos goles! ¡No por mucho tiempo, Superstricas! ¡No por mucho! ¡Ahora miremos si los defensas han aprendido lo suyo! ¡Un trabajo increíble de los defensas de Superstricas! ¡Así es! ¡Claro y conciso! Los Superstricas están usando un idioma que Tecnicali no entiende ¡Sí! ¡Se llama fútbol! ¡Bloque desarma al rival! ¡Yo no lo vi venir! ¡Sí! ¡Bloque despeja! ¡Wow! ¡Casi llega a la otra portería! ¡Gol! ¡Shakes con otro gol! ¡Su segunda anotación del día! ¡Le ha hecho mucho daño al equipo de casa hoy! ¡Solo faltan 15 minutos por jugar! ¿Será que Tecnicali puede remontar? ¡La verdad se necesitaría de un milagro, creo yo! ¡Ya se divirtieron suficiente por hoy! ¡Superstricas! ¿Viste, Bloque? ¡Arreglamos el problema! ¡Te quedas en Estricalandia! ¿Puedes creer esto? ¡Increíble! ¡Hace menos de 5 minutos teníamos un día despejado! ¡Eso es! ¡No lo creé! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Vamos, hermano! ¡Ganemos este juego! ¡A la izquierda! ¡Dos izquierdas! ¡Es un gol! ¡Oye, creo! Mira, ¿tú viste eso? Yo, sí, eso, creo... ¡Eso fue un gol! ¡Increíble! ¡Tecnicali ha hecho una anotación! ¡No entiendo cómo hacen para ver el balón! ¡Un interesante cambio de eventos en este segundo tiempo! ¡Estamos encerrados en una cabina! ¡Es toda tuya! ¡Empaten! ¡Ahora! ¡Dos pasos a tu izquierda! ¡No! ¡Tu otra izquierda! ¡Ahora! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Tecnicali, bajo estas condiciones, está jugando de una manera increíble! ¡Empataron! ¡Pero en qué momento! ¿En qué momento? ¡Técnica! ¡Le ha vuelto del abismo! ¡No estoy seguro de cuánto tiempo más podamos jugar! ¡Escúchenme! ¡Vuelvan a su camerino! ¡Necesito unos minutos para hablar con los oficiales del partido! ¡Tal vez despeje la niebla! ¡No lo creo! ¡Oye! ¡El partido termina en el último instante! ¡Todos tenemos que estar concentrados! ¿Cómo nos vamos a concentrar si ni siquiera podemos ver? ¡Ellos terminan el partido y nos repartimos los puntos! ¡Oh! ¡Nos pueden dejar terminar el partido! ¡Necesitan un milagro! ¡Ey! ¡Ellos obtuvieron uno! ¿Pero cómo ven el balón? ¡Sí! ¿Cómo hacen para anotar? ¡Eso no importa! Necesitamos ganarle a Técnica y a pesar de las posibilidades. Si volvemos a salir, solo tendremos 10 minutos de juego. Debemos encontrar una solución pronto. ¡Dudes! Necesitamos un plan B. Bloque tiene una idea. Braille, es la escritura para gente que no puede ver. ¡Dude! ¡Dude! ¿Eso significa... gol? ¡Sí! ¡Claro! ¡Esto es brillante! ¿El bloque quiere anotar un gol? ¿Por qué no pensamos en eso? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Pero necesitamos otro hombre para alcanzar los números de los puntos! ¡Es un lanzamiento muy largo! ¡Muchachos! ¡Técnica le quiere terminar el partido! ¿Ustedes qué quieren hacer? ¡Sí! ¡Vamos! ¡A las tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Súper Esquinas! ¿Qué? ¿En qué están pensando? No estoy seguro de lo que está pasando ahí abajo, pero en poco tiempo sonará el pitazo final. Para que el árbitro termine el partido. Todos estamos luchando para poder seguir y ver el balón ahí abajo. Aún escucho el ruido del público, pero no los podemos... ver. Debemos retrasar su ataque. El bloque toma posesión. Y empieza el plan de la cuenta regresiva para anotar. ¿Listo? A tu izquierda. Y preparado. Derecha. ¡Ahora! Así es. Toma cinco pasos más y golpeala. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ahora! ¡A la izquierda! ¡No! Diez a tu derecha. ¡No! ¡Veintitrés pasos a tu izquierda! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden hacerlo? Es difícil de decir, pero creo que Jakes tiene el balón. Final del camino, Jakes. A nadie le podrás pasar la pelota. ¿Dónde está el bloque? Aparece, bloque. La verdad es que es... ¿El bloque? ¡Sí! ¡La nota! ¡Gol de Super Strikas! ¡Qué magnífica muestra de verdadero juego en equipo! ¡Los Super Strikas ganan! ¡Increíble que ambos equipos jugaran tan bien bajo estas condiciones! ¡Aaah! ¡Compeón! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, bloque! ¡Dice campeón en braille! Bueno, la verdad, este, con permiso No, en serio, yo les iba a decir que usáramos la cosa con los puntos ¡Guau! ¡Tú eres el bloque! ¡Yo debía saberlo! ¡Siento mucho haberme ido! El partido de ayer fue el mejor que yo haya visto Bueno, fue difícil de ver, en las noticias decía que hiciste este movimiento Tú hiciste esto, y luego... ¡Adiós, bloque! ¡No hay, bro! ¿Ah? Solo quedan cuatro equipos Mañana Los Invencibles Unidos jugará contra Nakama, pero volvamos al segundo tiempo del partido Es hora de saber quién será el primer finalista ¿Superstricas o Barca? ¡No lo llaman Dancing Rasta por nada! ¡Un manejo sublime del balón de Shakes! ¡Ey! 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 ¡Gol! ¡Superstricas gana 3 a 1! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Nosotros estamos en la final! ¡Voy a jugar en la final de la Superliga! ¡Muy posiblemente los fanáticos de los Superstricas estarán celebrando en la final! ¿Hola? Tony Soy Beans ¿Beans? ¿Beans? Sí, ese Beans Necesito que me ayudes a ganar la Superliga ¿Y por qué te ayudaría? Porque yo sé que tú tienes un nuevo invento con el que has avanzado en la Superliga Y necesito que mi equipo avance también en ella Bien, muy bien Tengo exactamente lo que necesitas El balón puede ser manejado por control remoto para que se mueva solo Hasta se puede mover hacia arriba Pero únicamente si eres un maestro del control Y yo lo soy, obviamente ¿No? Yo lo manejaré Pero tenemos un problema que solucionar ¿Y cuál es? Tenemos que encontrar la forma de meter el balón al campo y al partido Es verdad Yo creo tener el hombre que hará ese trabajo ¡No! 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 ¿Por qué miras al público? Solo pásala Y sigue corriendo Mañana lo ensayamos contra Nakama ¿Cuáles son los 10 que van a jugar contra nosotros en la final? Los Invencibles Unidos seguramente tienen alguna loca táctica para ganar hoy Yo no sé a quién hacerle fuerza Tanto Nakama como Unidos tienen muchas cualidades Sí, pero los Unidos no se siguen a las reglas Una combinación letal, men ¡Oh! ¡Esta sí que es una combinación letal! ¡Oh, dude! ¡Tarjeta roja! La pregunta es, ¿contra quién jugarán los Superstricas en la final de la Superliga? ¡Nakama o los Invencibles Unidos! ¡Miko Chen se ve muy bien! De acuerdo, compañero ¿Podrá Unidos igualar? Al parecer los Invencibles Unidos realmente van a tratar de ganar esto jugando su mejor partido ¡Vamos! ¡Ahora solo espera! ¿Con esa peluca y esos anteojos? ¡Más le vale que funcione! Invencibles Unidos debe empatar pronto si quiere tener una oportunidad de llegar al final ¡Parece que Garra está tomando el camino largo! ¡Acaba de lanzarla afuera! ¡Oh! ¡Nakama va a ganar como por 3-0! Los Unidos ni se ven Y lo único inusual de este partido es... Pero no hay nada inusual respecto al juego de los Invencibles Unidos, men ¡Pero qué pasó ahí! ¡Miko Chen le hizo un pase directo a los Unidos! ¡Qué error tan desafortunado! ¡Garra contraataca! ¡Gol de Garra! ¡Oh, men! ¡Qué gol tan bueno! ¡Hasta me hace lucir mejor! Y faltando menos de 5 minutos... ¡Empatan! ¡Otra equivocación de Nakama podría costarles el partido! ¡Garra pierde ese tiro largo! ¡Pero el arquejo está ahí! ¡No! ¡Lo perdió! ¡Gol! ¡Los Invencibles Unidos han hecho una increíble hazaña! ¡Oh, y la suerte está de su lado! ¡Buen partido! ¿Qué opinas sobre el juego contra los Superstricas? Vamos a ganar la final Pasaremos encima de ellos ¡Nos divertiremos mucho! ¡Ahí lo tienen, amigos! ¡Es la final de los Superstricas contra los Invencibles Unidos! ¿A los Invencibles Unidos les fue así de bien sin hacer trampa? ¡Eso no tiene sentido! Ver para creer Pero de aquí parece Que la suerte es todo lo que tienen esos tontos Todos saben Que no se puede hacer trampa En la final de la Superliga La seguridad es muy alta No lo entiendo Los Unidos derrotaron a Nakama con mucha facilidad No pudieron ganar sin hacer trampa Ah, pero ¿cómo? Vimos el partido Si hicieron trampa Tendremos que estar en máxima alerta durante la final Yo pienso que voy a hacer algunas investigaciones Creo que tienes razón ¡Hoy hay partido! ¡Y es el que hemos estado esperando! ¡La final de la Superliga está aquí! Espero que tengan su tiquete Porque el estadio está a reventar ¡Suscríbete! 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 ¿Quién hubiera pensado que la Superliga nos iba a enfrentar cara a cara con nuestros archirrivales? Yo sé que los Invencibles Unidos no son de fiar, pero la seguridad es alta y a todos nos están mirando de cerca. Sé que hoy no van a poder utilizar ningún truco. Además, sin importar lo que los Invencibles Unidos nos tengan preparado, tenemos una gran ventaja. ¡Nosotros somos... ¡Uno, dos, tres, subvencionados! Este juego es el que realmente cuenta. No puede haber errores. ¡Quédense con el objetivo! ¿Entendido? ¡Lo entendí! ¡Vamos, Superestricas! ¡Espera! Gonzalo, concéntrate. ¡La final de la Superliga ha comenzado! ¿Quién será? ¿Superestricas o Invencibles Unidos? Dan sin raza avanza con la esférica por el campo. ¡Vamos! 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 ¡Muy cerca! ¡Qué buen comienzo de los hombres de rojo! ¡Qué increíble control del balón! Superestricas ha traído su juego ganador a esta final. ¡Se los dije! ¡Vamos a ganar esto, chavales! Solo recuerda a mi hermano. Nakama también lo hizo bien al comienzo del partido. Pero los Invencibles Unidos fueron mejorando cada vez más. Bueno, entonces tenemos que hacer muchos goles, ¿o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Sal del agua! ¿No viste la ola pasar? Si no puedes mantener el nivel, es mejor que te salgas. ¡Presenta disculpas por cualquier molestia que puedan estar sintiendo! ¡Y el marcador sigue igual! ¡Un final épico como nunca había visto! ¡Pero los fanáticos de los Superestricas confían que su equipo ganará! ¡Yes! ¡Yo también me amo! ¡Quiero decir, también los amo! ¡Esta es una gran presentación de Superestricas! ¡Los Unidos están perdiendo posesión más rápido de lo que me demoro en decir... ¿En decir qué, compañero? Pues la verdad no lo sé, todavía no he podido decirlo. ¡El balón va hacia Garra! ¡Veamos si logra hacer algo! ¡Sí! ¡Shakes presiona a Garra! ¡No es muy claro lo que Garra tiene planeado! ¡Ay, comiendo! ¡Mmm! ¡Hay algo muy familiar en ese tipo peludo que tiene sombrero de vaquero! ¡Oh, cuidado! ¡Oh, Mía! ¡Uf! ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Yo quisiera tener una de esas! ¡Parece que Shakes no hubiera entendido el pase! ¡Es como si los equipos hubieran intercambiado habilidades! ¡Ahora es Invencibles Unidos quien está jugando de forma increíble! ¡Mantienen un control perfecto del balón! ¡Apenas si lo tocan! ¿Algo está pasando? Definitivamente. Pero no hace ninguna diferencia si están haciendo trampa o no. Nosotros tenemos que mejorar nuestro juego y hacer nuestro mejor partido en contra de las probabilidades. ¡Lo tiene Shakes! ¡Oh! ¡Él lo pierde! ¡Pero Raza está ahí para recuperarlo! ¡Oh! ¡Ya te tengo, pequeño balón! ¿Qué hace el matador? ¿Por qué se mueve así? ¡Qué buen manejo de balón tiene Garra! ¡Y dispara muy mal a largo! ¡Pero no tan malo como para vencer a Gigante! ¡Garra le devolvió este partido a los Invencibles Unidos! ¡Parecía que el balón tenía vida propia! ¡Nunca en la vida había visto que el balón hiciera una curva así! ¡Oh! ¡Claro! ¡Eso fue un retardo elevado vuelta patada! ¡Hm! ¡Ja! ¿Qué es lo que está haciendo este tipo? ¡Hm! 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 ¡Ey! ¡Qué tal! ¡Ese tipo está controlando el balón! Invencibles Unidos tiene toda la suerte a su favor Parece como si el balón estuviera pegado a los pies de los Invencibles Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Tanto cielo! Parece que este hermoso juego se puso mal para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué está haciendo? ¿Quién? ¡Gonzalo! Pareciera que está pescando. Yo le enseñé ese movimiento, men. ¡Míralo nomás! ¡Shakes está perdiendo la paciencia! ¡Espera! ¡Pateó el balón al túnel de los Camerinos! ¡Ups! ¡Espera! ¡Te atrapé! ¡El referee está seleccionando un nuevo balón para el partido! ¡Así es! ¡Al parecer el otro balón no volverá! ¡Ese no era el balón! ¡No! Este es un balón oficial y todos funcionan de la misma forma. Todos son iguales. ¡Pero ¿a dónde fue? ¡Pero claro! ¡Es Invector! ¡Te he atrapado! ¡No! ¡Este tiene que ser el juego más extraño que yo haya visto. Ambos equipos han demostrado un juego tan brillante como desesperado. ¡Los fans de los Strixas quieren un gol para que su equipo quede arriba! ¡Y con menos de un minuto en el tiempo adicional, ¿podrá Garra cerrar este capítulo? ¡Bloqueado por bloque! ¡Y una vez más, los Super Strixas tienen el control! ¡Así es! ¡El equipo que todos amaban ha vuelto! ¡Tranquilas, entra! ¡Y el matador está ahí! ¡Regresa a Shakes! ¡Ahora es Shakes contra Keeper! ¡Gol de Super Strixas! ¡Shakes anota con una jugada increíble! ¡Los Super Strixas han ganado la Super Liga! ¡Campeones de la Super Liga! ¡Me gusta cómo suena! ¡Sí! ¡Lo logramos tú! ¡Gonamos! ¡Yo no sé qué le pasa a ese balón loco! ¡Sí! ¡Ya lo pude suavizar! ¡Ya les dije que ganaríamos y jugábamos como sabemos! ¡Ellos dirigían el balón con un control remoto! ¿Eh? ¡Pero cómo puede ser posible! ¡Ey! ¡Fue Inventor! ¡Él lo hizo! ¡Pero por qué estaría aquí! ¡Hay rumores de que usaron un balón controlado por control remoto! ¡Tú no hablas en serio! ¡Tú! ¡De ninguna manera! ¡Yo sí sabía que no podía haber jugado tan mal! ¿Qué opinas? ¡Eso es imposible! ¿Quién haría una cosa así? ¡Eso sería hacer trampa! ¿Quién hizo eso? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡SUSBI! ¡SUSBI! ¡STRIKER! ¡SUSBI! ¡STRIKER!